Estamos participando nosotros actualmente en un proyecto en contra del dengue. Nosotros, ¿qué hacemos? Como se puede ver acá, estamos haciendo geles, velas, saumerios y bomboncitos de citronela. Todo para el dengue, todo especial con esencia de citronela para espantar al mosquito ahora que va a haber un rebrote. El gel nosotros venimos haciéndose un montón. Ya venimos trabajando gelificados con la profesora Brown. Y este año decidimos empezar a agregar la esencia de citronela al gel. Acá lo que hacemos se llama RAC. Es repelente antiséptico con citronela. Acá también se puede ver el QR, que también está acá. Esto nosotros lo vamos a presentar en la Feria de Ciencias el 22 de noviembre de este año en el mismo colegio, en el mismo Juan 23. Nos trajeron la propuesta de hacer lo que sería todo la parte de material gráfico del producto y nosotros nos basamos en la paleta de colores que da lo que es el dengue, la citronela y todo eso. Buscamos una tipografía que sea llamativa y sea fácil de leer. Jerarquizamos de una manera que entre todo en la etiqueta porque es una etiqueta muy chiquitita. La etiqueta es muy chiquitita y tiene que ir información muy importante que nos pedían. Entonces fue un laburo bastante complejo. Después del armado de la etiqueta seguimos en lo que era la fotografía de la producción y el armado de una página web donde está todo muy bien descripto. Y bueno, venimos acá. De hecho es la primera vez que esta escuela se presenta a la Feria de Ciencias, básicamente desde que se creó. Y es muy bonito. Al principio íbamos a venir por venir, es una excursión por así decirlo. Pero después se presentó la idea de que podíamos venir y presentar lo que habíamos trabajado durante todo el año. Y bueno, aceptamos. Bueno, durante el primer ciclo del año estuvimos cargados mucho más de la programación y después mucho más de la robótica junto a la programación. Eso sería más o menos un resumen. Nuestra programación es programación normal y programación por bloques. La programación por bloques es básicamente un conjunto de programación que ya está configurada de cierta manera, por así decirlo. Y lo vas a estar colocando. Es como los bloques, es como los legos. Vas a colocar uno por uno y así creas una programación para un movimiento o una opción de algo.